El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha presentó su tradicional calendario de la mujer en el Museo Convento de la Merced. Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo, como se denomina el emblema de esta organización, está dedicado a las artes visuales. María Camacho fue la encargada de desgranar el contenido del calendario diseñado para 2023 y estuvo acompañada en la presentación por tres profesionales de este sector, la fotógrafa Esther Quiras, la pintora María del Mar Mora y la ilustradora Julia Díaz-Bérgara. La primera edición es de 2004, o sea, imagínate, llevamos ya mucho encima. El objetivo es trabajar la coeducación y la igualdad en los centros educativos. Es como una insignia que tenemos en nuestro sindicato, es un homenaje que hacemos a las mujeres porque dentro del Estés Intersindical y de la Confederación Intersindical tenemos una organización de mujeres que hacemos diferentes actividades, pero nuestro emblema es este, es este calendario coeducativo. Cada año el calendario está dedicado a un nuevo ámbito profesional para darle visibilidad a mujeres que fueron importantes en la historia. Pintura, escultura, cerámica, ilustración, cómic, street art, grabado, cada uno de los meses tiene una disciplina como protagonista y destaca a dos o tres mujeres como referentes. Cada año se dedica a un ámbito. Este año 2023 le toca a artistas visuales, otros años a las artes, escritoras, siempre vamos cambiando para darle visualización a mujeres importantes a lo largo de la historia, pues que los contenidos educativos en nuestro sistema saben que a veces tristemente todavía hay vacíos. Entonces lo hacemos en ese sentido. Van a encontrar cada mes dos o tres mujeres en diferentes categorías. Como este año es artistas visuales, pues tendremos mujeres en la cerámica, pintoras, ilustradoras. Y al final del calendario hay actividades que se pueden trabajar en los centros educativos para ello, para ayudarles a que puedan hacer trabajo de igualdad y de coeducación, porque en los contenidos, pues a veces las mujeres no están visibles. El calendario en su parte final propone actividades para desarrollar en los centros educativos, para ayudarles a hacer trabajo de igualdad y coeducación. El sindicato, debido a su buena acogida, dobló este año la tirada y pondrá en circulación 80.000 ejemplares. Cada año se solían hacer unos 45.000, pero como la demanda y la acogida es tan buena, este año casi que lo hemos doblado, 80.000 ejemplares. Se dejan en los centros educativos, pero también asociaciones feministas que trabajan por la igualdad o a los centros de la mujer. Así se puede adquirir. Principalmente lo dejamos ahí.